si mira ismael el último vídeo que he puesto aquí tiene también un link para este tú para tu vídeo player es el ejemplo nada más de tu vídeo player obviamente este así se vería cuando pasen los vídeos salen los vídeos sale la opc este o sea apretan el play button en tu página web en tu facebook primordialmente es donde lo queremos acomodar en tu facebook la la app es un poco más complicada en el facebook este pero esto es esencialmente lo que queremos que haga que vea que salga el play button salga este este interfaz este este interfaz se va a acomodar a la computadora si es una pc o al o al este teléfono depende de que esté haciendo el usuario que esté usando obviamente ahí tenemos nada más una lista ya éste es big mike sunset ahí dice tenemos el de snorkeling whale watch también lo estamos lo estamos subiendo o sea se tarda un poco nada más pero ya está ya está además que tiene que estar sujeto a aprobación entonces lo pasamos al equipo de este cualidad calidad de control así que es como se vería mira este es este el vídeo reproductor de grey line grey line tiene este y que por supuesto ya después que estemos un poco más avanzados podemos hacerte un deal con grey lines y si es algo que que este que te convendría a ti pero este por este es el ejemplo de lo que se vería tu vídeo player con todas tus actividades obviamente se ve de la misma manera está de la misma manera solamente que tú tienes nada más un solo vídeo ahorita a comparación de estos que tienen varios no entonces al final de al final de cada vídeo este sale nuestra amiga la móvil o pc obviamente ya dice debido a nuestra popularidad de tripadvisor este nuestro tour se vende así que este reserva con antelación y relájate o dándolos un email para comentar comentarios si tienes dudas llámanos y no olvides compartir tu vídeo dice ella que es lo más importante acuérdate porque en facebook es lo que queremos que compartan tu vídeo en facebook es muy importante que dice y mira we are closed open hours 8 am 6 pm le ponemos el número de el horario porque es inútil tener ahí un contacto porque y que te hablen cuando no hay nadie entonces te van a hablar siempre o te van a agendar siempre cuando esté alguien ahí y con la relación cercana a tu agenda para que no tengas que regresar dinero por haber sobre reservado o alguna actividad regresamos a tu a tu video player en estos antes de irnos mira esto es lo que pasa esta es tiene un error porque como te digo eso es uno de prueba y pero en el tuyo no tiene ese error el tuyo si nos volvemos si nos volvemos si nos vamos al tuyo aquí está este ahí tiene el play button que nos ayuda a ver el vídeo dinámico y al final del vídeo estará nuestro móvil o pc esta brenda este que que éste nos ayuda a vender es el lópez y digital que le llamo yo el móvil o pc online o pc digital o pc este se ganó el nombre le apretamos al tablet more lo manda tu página la que tenemos este el web no nos quiere cooperar verdad este de todas maneras tenemos la otra reserva y lo manda a la página de reservaciones ahí lo que tenemos que hacer es este obviamente también hacerle el link a tu facebook porque es lo que queremos que tenga este player salga en tu de tu facebook de la página de la de la aplicación que vamos a poner tu facebook va a ser mucho más útil mucho más este este diversificada en facebook esta herramienta ya de esta manera se ve tu player con todas tus actividades el contrato el contraste de son rider este en cuanto pongamos todas tus actividades ahí arriba este tendrás más opciones y este nos sirve para la aplicación de facebook para cambiar los post vamos a ir cambiando post son vídeo post ok